que tal amigos buenas noches pues aquí estamos en este bonito proyecto queremos invitarlos a todos a que se suman a esta bonita causa este para llevar juguetes que se llama esto fábrica de sonrisas y llevar este juguetes para una bonita navidad para todos los niños los invitamos a que se suman a esta bonita causa verdad aquí tenemos a mi hijo alan pitt que también les va a invitar a todos nuestros amigos cazadores ya que él es arquero y es cazador también hola más que nada pues los tengo invitar a que se sumen a esta bonita causa que viene siendo fábrica de sonrisas porque hay gente que no tiene nada entonces estaremos recibiendo los juguetes hasta el 20 de diciembre y también sumen se vamos a estar recogiendo muchos juguetes de todo porque hay gente que lamentablemente no tiene nada y todo eso bueno aquí acabe bueno buenas noches más que nada es por invitarlos a este porque se sumen a este bonito proyecto que es fábrica de sonrisas que como se llama el proyecto hay que fabricar una sonrisa y más que nada brindar un poquito de todo lo que nos da la vida y que tenemos la oportunidad de tener brindárselo a alguien que tal vez es un poco difícil que lo obtengan así que los la información si les estará subiendo en un flyer más al rato como dijo mi hermano van a estar hasta el 20 de diciembre recibiendo los juguetes en el centro de san nicolás y pues para que se vayan sumando así como nos unimos para la temporada de cacería hay que sumarnos a esta bonita causa bueno amigos muchas gracias nos falta una que no quiere salir pero a ver vamos a ver si se anima holi 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 bueno los quieren los queremos invitar a esta que es este proyecto que es fábrica de sonrisas es que realmente hay gente a veces no hay gente que no tiene un regalo que recibir en navidad hay niños que no tienen eso que una sonrisa así que espero que se puedan sumar no importa si es pequeño grande el juguete, puede ser pocos muchos pero lo que importa es que puedan cooperar, que puedan dar una sonrisa a un niño, no importa si es no sé, usado o así solamente necesitamos que pueda por favor si quiere obviamente dar una sonrisa a un niño ok, muy bien amigos, a todos nuestros amigos cazadores, a la gente en general les invitamos a que se sumen a este proyecto como bien dijeron vamos a estar poniendo la dirección donde se van a estar recibiendo todos los juguetes que ustedes quieran donar y pues prácticamente sería todo y súmense a esta bonita causa Fábrica de Sonrisas, los esperamos gracias